Hola, soy Luis Rosales y me han pedido hablar un poco sobre los maestros que tenemos aquí en la fundación de los mensajeros del mundo. Y el primero es Joe Iron Eagle y es un indígena apache. Y él nos ha enseñado mucho sobre su medicina indígena, sobre el gran espíritu, sobre compartir con él la pipa de la paz. Y es algo que te ayuda a abrir tu corazón al latir del corazón de la tierra. Es algo que te ayuda a ser uno, verdaderamente uno con la tierra, ser alguien más espiritual en el modo de conservar el mundo. Y nos ayuda y nos enseña su amor, enseñándonos sobre el camino rojo, sobre amar la tierra, sobre sentir los aires, sobre apreciar el agua. Y nos enseña su amor sobre la naturaleza. Jesús Hidalgo es un requista que también es un cantante profesional. Y él nos enseña su amor sobre el canto, sobre la música, sobre sus mensajes de amor entre sus canciones, sobre la naturaleza, sobre el fuego, sobre todos tipos de ideas que te abren la mente a la naturaleza también. Y nos enseña su amor sobre la música. Tati es también una requista que nos enseña la respiración de rebirthing. Y ella nos enseña su amor sobre cómo respirar y renacer entre nosotros mismos. Tere Padrón es una bailarina profesional y nos enseña su amor sobre sus bailes y sus danzas circulares. De unirnos, de sentirnos apoderados de nosotros mismos y también mantener ejercicio y mantener nuestros cuerpos sanos. El Padre Franz Monroy nos enseña su amor sobre la religión, sobre el Jesús, estar entre todos nosotros. Y él nos enseña su amor sobre todo tipo de lecciones de la vida, de las vidas de nosotros y sobre la vida de Jesús. Y todas esas palabras de amor. Alberto Becerra, mi maestro, es un requista que nos enseña todo su amor sobre Reiki, sanar a los demás, ayudar a los demás, crecer entre nosotros mismos en personas mejores, en vez de vernos y compararnos a los demás, vernos y compararnos a nosotros del pasado. Nos ayuda a ver y cambiar la manera de vernos el mundo y a los demás. Nos ayuda a ver el mundo en una manera más positiva. Si la muerte antes pensaba que era mala, ahora pienso que es una cosa buena porque te reúnes con Dios. Te reúnes con ese amor. Nos ha enseñado muchas lecciones de la vida. Nos ha enseñado sobre el Reiki, de sanar a los demás con el toco de nuestras manos, nada más de tocar y sentir el amor por los demás. Esos son los maestros de la Fundación y son unas gentes muy amorosas.